1, 2, 3, 4 Me amarás, aunque no creas mi reserva Me amarás, porque así lo quieres tú Me amarás, a pesar de la distancia Me amarás, en el tiempo y el espacio Me amarás No importa ser el alma Me amarás Para tenerte junto a mí Me amarás Me amarás Me amarás, estás hacia nuestros deseos Me amarás, al cumplirme junto a ti Me amarás, al cumplirme junto a ti Me amarás, al cumplirme junto a ti Me amarás, enlazando nuestros cuerpos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.